¡Ay, mi prenda querida! ¡Ay, tan buena que era! ¿Y yo qué iba a votar por él? ¿Tu vota aquí? Bueno, Jhonny era mi vicealcaldesa. ¿Y qué pasó? Todavía estás a tiempo. Claro. ¿El verdura? ¿Para el 15 de marzo? ¡Ay, ya le pusieron fecha! ¡Para el 15 de marzo! ¡Claro, las elecciones! ¡El pueblo a las calles a votar! O sea, que todavía puede votar por Jhonny. Su derecho al voto y Manuel. Bueno, yo ejercí mi derecho al voto, yo voté. Pero ese derecho al final sería izquierdo, mi amor. Para nada. Exacto. Sí, para nada. Bueno, tampoco sabía que tan temprano iban a suspender las elecciones. La personalidad famosa y del espectáculo más vinculada a las elecciones de quién era, Johnny, ¿verdad? ¿Qué aspiraban? Sí, los Johnny Ventura, de hecho, hizo el cierre de campaña de la Fuerza del Pueblo con Johnny Estrella, ¿verdad? Y Flavio Soto Jiménez y todos los regidores a nivel nacional y alcalde aquí en el Estudio 4, en el Estudio Gigante de Telemicro. Y ahí estuvimos compartiendo y todo iba a la normalidad. Hasta que llegó el día de las elecciones. Mi amor, ¿y qué pasó con Don Johnny? Don Johnny. No pudo votar. No, no pudo votar. El boche de Johnny, el boche no. La palabra que utilizó Don Johnny para definir estas elecciones fallidas fue el tollo. Y después de ahí, Nuria Piero utilizó la palabra tollo también. Todos los peruanos utilizaron la palabra tollo. Entonces vamos a ver el tollo que dijo Don Johnny Ventura. Un tollo tollado. De nuestro país, nosotros no ejerceremos el voto hasta tanto la Junta enderece, arregle el caos y el tollo que está metiendo a la República Dominicana en este instante. Tan pronto eso vuelva a la normalidad, entonces regresaremos a ejercer nuestro derecho a voto. Mientras tanto, no vamos a votar ni vamos a validar este disparate que la Junta ha votado hoy. Ahí estamos viendo efectivamente que ellos, Don Johnny, fue a votar. Johnny lo acompañó a Don Johnny a votar. Y entonces se dieron cuenta del desastre del tollo, como dice Don Johnny. Y por lo tanto dijo que no iba ni a aprobar, ni iba a ser parte de ese desastre, gracias a la Junta Central Electoral. Bueno, se suspendieron ayer las elecciones electorales municipales. Todo un caos en la República Dominicana, en diferentes sectores, barriadas. Nunca he visto antes, nunca, nunca, nunca he visto antes. Y tú sabes la cantidad de dinero que se perdió. Muchachos, de los famosos que se pronunciaron, ¿cuál fue? La cantidad de dinero del país, porque no es del gobierno, del país. De los famosos que se pronunciaron, ¿cuál fue el que le gustó más? A mí el de Chedi García. El mensaje de Chedi. Chedi siempre aportó. Y el de Fausto Mata, me encantó. A mí me gustó el de Nuria. El de Nuria fue ligero. El de Chedi fue sensible, molesta, iracunda, porque demasiado dinero de por medio nos está llevando el mismísimo diablo. Fue mejor, él no se paró de la cama y se quedó ahí porque él sabía. Él presentía que algo sucedería. Métete. Tú le tienes asco, pero métete ahí. Lo que pasa es que, mira, por lo menos en el caso de, rápidamente, en el caso de Fausto, él dijo que no se, andaba con su niña, dijo que no se paró de la cama a votar, que menos mal que no lo hizo porque se canceló, se suspendieron. Pero te digo algo, Fausto, la única forma de salir de donde estamos metidos es a través del voto. Sí, Enrique. Entonces, por lo menos tú hubieses acercado hasta allá y no burlarte de lo que pasó, porque lo que sucedió ayer no es para tomarlo como risa. Claro que no. Es la primera vez en República Dominicana. Ustedes porque están metidos en la política y no pueden hacer la política. No, no, no. Lo que pasó ayer, lo que pasó ayer, mira, lo que pasó ayer fue un golpe a la democracia. Una falta de respeto, de consideración. Para que me voy a manejar para allá a perder mi gasolina. Me quedo en la capital porque me informé primero a relajar. Ustedes que estaban comiendo bollitos. ¿Por qué no puedes votar estás hablando así? No, mi amor. ¿Por qué no puedes votar por bollitos? Yo soy votado, que he perdido el tiempo, y ayude mucha gente también con la comida y colabore con toda la gente, porque yo estoy comprometido con este país, porque este es el que me duele, porque aquí yo tengo importación de yo vivo, pero no como Fausto que estaba acotado, no como Fausto que estaba acotado, arropado, yo apoyo en no sé qué, y independientemente también Chedi que estaba en Nueva York, votamos aquí llevando el sol, y ahora Meli Mel está en la Junta Central enfrente, con una manifestación, así que sale en la calle, Meli Mel está tirada allá, y de aquí me voy para allá para la Junta Central, también ha reclamado, porque no es verdad, que este país es una selva, ni que nos está llevando el diablo, ni que somos Mónaco, ni que somos Suiza, ni que somos Suiza, nos está llevando el mismísimo diablo, yo aplaudilo, no es verdad, no aplaudilo, no, no vamos a reír de eso, venga acá, oh, oh, te apoyo a comer bollito, a ver, lo matan con pica pollo, a comer lo toma, todo como burrela, como él no vota, a él le sabe a flepla, porque él no vota, o por eso, bueno mi amor, el dinero que se gastó ayer salió de tu bolsillo del miletor que está aquí, Mi amor, a ti domingo te vas a seguir pagando, hija, más respeto, más respeto, yo apoyo a domingo, así que tranquilo, voten los votos y ustedes te cobraron ya, es que yo no estoy hablando de eso, yo no soy igual que tú, yo soy el dinero, yo soy el dinero, es que tú no votas, tú no te puedes vender porque tú no votas, hermano, porque tú no eres interesante para el partido porque no votas, Pero claro, yo como asustando a uno, oye, desinformando al público de que aquí uno cobra, que falta de respeto, yo soy con don Johnny, yo soy con don Johnny, pero tiene que ganar alguien, y va a ganar Carolina, pero tiene que ganar alguien, es domingo que va a ganar, 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 hay que sacar ese hombre de ahí, hay que sacar ese hombre de ahí, Se está hundiendo la miseria, hay que sacar a ese hombre de ahí.